Música Estoy haciendo todo esto para lograr clasificar a las olimpiadas No me puedo rendir, tengo que seguir luchando hasta el final Cuando de nuevo empiecen todas las competencias a estar ahí en la línea de salida El bocadillo quedado Se nos ocurrió esta inventiva para poder mantener el entrenamiento y las aspiraciones de clasificar en un futuro que no debe ser muy lejano poder clasificar a los Juegos Olímpicos Música 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 Música